Estoy teniendo visiones. La doctora Florence Weaver ha sido hallada brutalmente asesinada en su domicilio esta mañana. ¿La conocías? No, pero la he visto morir. Veo cosas. Veo asesinatos mientras ocurren. ¿Hola? Dice que se llama Gabriel. Creo que es alguien de mi pasado. ¡Cumpleaños! Lo que fuera que te pasara antes de llegar a esta familia, te hizo más daño del que pueda llegar a imaginar. Deja de decir eso. Maddie, ¿con quién hablas? Con Gabriel. ¿Es tu amigo imaginario? Es el demonio. Sea lo que sea. Ha vuelto. Ha vuelto a matar. Se está acercando. Quiere hablar contigo. Mamá, ¿qué sabes? Viene a por mí. ¿Quién eres, Gabriel? ¿Quién eres, Gabriel? ¿Quién eres, Gabriel?